Hola amigos, si viste mi último video, viste que movimos nuestra credencia de la sala formal y la pasamos a la sala familiar. Y en el video de hoy te traemos la redecoración de nuestra sala formal. Bueno y vamos a comenzar con esta distribución. Como ustedes saben, este sofá lo compramos, es lo único que no estaba y intercambiamos las mesas. Estas mesas estaban en el family room y pusimos la que estaba aquí en el family room. Entonces, ahora vamos a poner manos a la obra. En el último video que compartí de esta sala, teníamos otro sofá que con mucho entusiasmo les compartí cuando lo compramos. Te invito a ver el último video para que veas, porque ese sofá lo pasamos a la sala familiar y decidimos comprar este que nos tiene totalmente enamorados. Siempre me preguntan que cómo tengo sofá blanco con niños. La verdad es que como nosotros tenemos la suerte, por así decirlo, de tener otra sala, esto me ayuda a mantener esta sala más limpia, porque en realidad casi mente ni la usamos. Recuerden que todos los enlaces estarán en la caja de descripción. Si eres nuevo por aquí, bienvenidos a mi canal. Si eres de los que te gustan los videos de decoración, de limpieza, de organización y, por supuesto, de compras, pues este canal es para ti. Así que te invito a suscribirte y también te invito a seguirme por mi Instagram, porque por ahí siempre estoy actualizando a mis seguidores de mi día a día. En esta parte del video me disponía a hacer un DIY con las ventanas. Había visto esto en otros videos de YouTube y me dispuse a hacerlo, pero la verdad es que no me sentí conforme con el resultado. Luego de unos días decidí retirar el tape y estoy considerando hacer el DIY, pero con otro tipo de material. Así que esperen que pronto les traigo ese video por aquí, por mi canal. Siempre trato de involucrar a los niños en las tareas de la casa para que así creen conciencia del esfuerzo que toma tener una casa limpia y ordenada. Después, ¿vale? ¿Cómo es? ¿Qué tú le haces? Ya falta algo. ¿Falta algo? ¿El qué? Aquí. Pon. Oh, la mantita. Mantita. Esta mantita falta. Sí. Espérate. Yo puedo. Tú sabes. ¿Cómo? Muy bien. ¡Guau! Tú sabes mucho, ¿vale? Ese es el... ¡Ya! Dale. ¡Uepa! ¡Muy bien! ¡Dame, Fai! ¿De dónde está aquel? El otro cojín. ¡Melo aquí! Ah, falta algo más. Sí, faltan más cosas. Sí, pero primero vamos a poner los cojines. Termina ese cojín primero y después vamos a poner todo lo de la mesa. Mira, mira. ¿Tú ves el zipper? Sí. Va para abajo siempre. Para abajo. Entonces luego se le hace... ¿Qué fue, Daniel? Cha, 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 cha. Muy bien, Vale. Mami, ¿te le... Ay, niña? Bien. Ayúdame a nosotros. Ayúdame a nosotros, Daniel. Daniel, mira que tú nos ayudaste. Vamos a traer los libros aquí. Para poner. O sea, esa es la que yo voy a dar el de ti. Mami, no me sabe. Mami, no. No me va a eso. Este, vamos a ponerlo. Primero vamos a poner este. Ah, vamos a poner ese solo. Daniel, no te suba a la mesa. No pude esa. Bien. No pude ser la falta de esto. Ah. Ven. Ok. Vamos a poner este primero. Dale. ¿Cuál? No, a ese no. Espérate. A este, ve. A ese. A este. Ese no es de pluma. A ver. Daniel, pero no tan duro, papi. Porque mira, se pone feo. Ahí. Muy bien. Entonces. Libro. Pido. Vayan llevándome los libros para allá. Está bien. Otro aquí. 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 No, esto está el sol. ¿De qué yo voy? No voy a ir, ahí. Ponte aquí. Y la vela, vela. No, vamos ahorita. Y la vela. No, vamos a hacer todo. Vale, lleva la vela tú mejor estas, porque tú. Yo no tengo vela. Y lleva esa. Tú lleva ese, ese, ese. ¿Mis vela? Venga, chico. Ay, encima de ese. Vete. ¿Mis vela? Ven, vale, pon la vela aquí, ven. Ok. ¿Mis vela? ¿Con la vela? ¿Mis vela? ¿Mis vela? ¿Qué falta? ¡La vela! Sí, vela ahí, se cayó una. ¡Mamá! Deja que ya la ponga, papi, que tú pusiste el jarrón. Va a haber más cosas, no te preocupes. Prende esa luz, ve. Vale, no. Esta luz. Sí, Danilo, yo estoy terminando con lo que, con la mitad de lo que tú. No, yo lo digo para no poder estar. Papá, préndelo, Danilo. No salí de noche. ¡Dale! Ya, yo creo que está bien. Está bonito. Daniel, me va a ensuciar ya de barata de mueble, papi, después de tanto esfuerzo. Ven, vale. Daniel, ¿te gusta la ventana así, con eso o sin eso? Sin eso. ¿Sin eso? Porque así me pongo bien, papá. ¿Eh? A mí me pongo bien. Y me gusta eso, sí. Porque así me pongo bien. ¿A ti te gusta? Sí. ¿Qué vale, Daniel? Pero yo no estoy segura, estoy muy indecisa. No sé qué hacer. Así es como con la ventana de la pasión, papi, papi. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!